Si le parece una noticia positiva para los ciudadanos de la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. El suyo, el beneficio o límite. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que elige al vecino y es el vecino el que elige al vecino y esta es una gran nación. La segunda ya tal, ya tal y en relación a la primera. La segunda ya tal es un vaso y un plato es un plato. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Hacen cosas, son un plato. Hacen cosas, son emprendedores, son muy españoles y muchos españoles. Que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible que es posible. La segunda ya tal, ya tal y en relación a la primera. La segunda ya tal. La segunda ya tal y en relación a la primera. La segunda ya tal. Venga, Mariano, que bien estamos. Venga, Mariano, que bien estamos. Venga, Mariano, que bien estamos. Venga. Y los españoles, y los españoles, los tuches. Venga, y los españoles, y los españoles, los tuches. Es el vecino, el que elige al alcalde. Es el vecino, el que elige al alcalde. Es el vecino, el que elige al alcalde. Esta es una gran nación. Fin de la cita.